Ahora esto irá en contra de todas las enseñanzas populares. La gente te ha dicho primero debes amarte a ti mismo antes de amar a alguien más. Sea cual sea tu proceso emocional, es solo chisme local. Disfrútalos si es agradable, pero no creas en él. Estás un poco enamorado de ti mismo. Te diriges hacia una condición esquizofrénica. Satguru, he probado muchas veces algo del más allá. Pero todavía me quedo atrapado en muchos asuntos pequeños e insignificantes. ¿Cómo supero esto y mantengo siempre el equilibrio? Así que has probado el más allá. Pero ahora las cosas insignificantes siguen enredándote. Si has probado por un momento, solo por un momento, que existe algo más allá de lo que piensas y sientes, si eso se ha convertido en algo real para ti, aunque sea por un momento, entonces debes invertir tu vida en ello. Si trato, pero las cosas insignificantes me arrastran. Entonces, te estás enamorando un poco de ti mismo. Por eso, aunque el sabor del más allá está en algún lugar de tu lengua, todavía te puedes enredar, porque te estás convirtiendo un poco en una personalidad exagerada. Estás un poco enamorado de ti mismo. ¿Eso está mal? Nada de malo. Solo se llama locura. Porque el amor es un esfuerzo. El amor es un anhelo de incluir algo como parte de ti mismo. El amor es un proceso. El amor es una posibilidad donde podrías volverte más grande de lo que eres. Podrías volverte más de lo que eres mediante la inclusión. Ahora, si te regodeas en tu propio amor por ti mismo, ahora esto irá en contra de todas las enseñanzas populares. La gente te ha dicho, primero debes amarte a ti mismo antes de amar a alguien más. Si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo puedes amar a alguien más? Si dices, quiero amarme a mí mismo, ahora te diriges hacia una condición esquizofrénica. Ahora estás creando dos en uno. si quieres asegurarte de no volverte loco nunca, el primer paso y el más importante que necesitas tomar es quitar todas las divisiones y que veas que esto es un individuo. Un individuo significa que no puede ser dividido, es indivisible. No puedes dividirlo más. Esta es una sola entidad, no puedes convertirla en dos. Si la conviertes en dos, me amo a mí mismo. Ahora te diriges hacia la locura, se ha dado el primer paso. Si las situaciones de la vida cooperan, llegarás allí rápido. Si las circunstancias de la vida no crean esa situación para ti, puede que te manejes dentro de los niveles socialmente aceptados de esa locura. Entonces, la razón por la cual, incluso si lo divino toca tu lengua, incluso si el sabor de lo divino está ahí en tu lengua y tú aún puedes enredarte, es simplemente amor propio. Es un paso, seguro, el primer paso hacia la locura. Ya sea que llegues al nivel de un manicomio o que llegues solo al nivel de un ashram, estás sujeto a muchas cosas. Pero esto le sucedió a un hombre. Quería matricularse en una universidad. Entonces, vio un gran edificio y entró. Allí tenían formularios de inscripción, llenó todo. Firmó y cuando fue hacia el funcionario para entregárselo, para matricularse en la universidad, el funcionario dijo, pero esto no es una universidad, es un manicomio. Entonces, el hombre dijo, pero no, yo quería ingresar a una universidad. Pero el funcionario dijo, no, esto es un manicomio. Entonces, el hombre pensó, pero ya llené mi formulario de inscripción. Así que no importa, me apuntaré. No hay mucha diferencia. Ingrasaré al manicomio. ¿Cuál es la diferencia? El funcionario estuvo de acuerdo. Sí, no hay mucha diferencia, pero sí hay una diferencia. ¿Cuál es? Aquí, a menos que muestres progreso, no te dejaremos salir. Así que... Ashram es solo una palabra sánscrita. Una palabra inglesa sería demasiado insultante. Así que Ashram, porque con el sabor de lo divino en tu lengua, estás intentando... o... tienes... la estupidez necesaria en ti para enamorarte de algo tan limitado, lo cual denominas yo. Esa es una señal segura de locura. Esa es definitivamente una señal segura de locura. Si nunca lo hubieras probado, entonces esto es todo lo que conoces. Está bien. Porque no conoces nada mejor. Cuando el sabor de lo divino aún persiste y... te enredas con algo tan limitado como tu personalidad, eso definitivamente es un signo de locura, no hay duda al respecto. Si estás en tal estado de locura, estás condenado. Incluso un astrólogo te cobrará la mitad de dinero de precio. Porque cuando tu destino está tan condenado, no hay mucho que predecir, ¿sabes? Es fácil. De verdad. Es muy fácil. Pero toda esta charla no te deprimas. Debo ser optimista o pesimista en el camino espiritual. un optimista, un pesimista y un realista estaban en la mesa para desayunar. un optimista había una jarra cerrada, es decir, un plato, un recipiente. Y... el optimista lo miró y dijo, por favor, pásame la crema. El pesimista lo miró y dijo, por favor, pásame la leche. El realista dijo, por favor, pásame la jarra. Entonces, si eres optimista, te engañarán. Si eres pesimista, serás engañado. Entonces, cuando estás abajo, te hago subir. Cuando estás arriba, te hago bajar. Porque quiero que seas realista. Solo quien esté en contacto con la realidad crecerá. Otros, los optimistas alucinarán. Los pesimistas se deprimirán. Ninguno llegará a ninguna parte. Debes ser realista. Estás dispuesto a ver todo tal como es, sin exageraciones, sin depresión. Simplemente tal como es. Es lo más importante, extremadamente importante. Entonces, cuando te veo en lo alto, te echo agua fría, cuando te veo abajo, te prendo fuego. No creas que estoy jugando contigo. Solo intento traerte a la realidad. Te vas por este lado, te alejas. Si te vas por este lado, te alejas. Te necesitamos en la realidad. Solo en la realidad creces. El crecimiento solo es posible en la realidad. Es lo existencial, lo que puede trascender. Lo psicológico. Haga lo que haga. la trascendencia también es vacía. La trascendencia también es falsa. En lo psicológico, no existe tal cosa como trascendencia en la esfera psicológica de tu vida. La trascendencia tiene que ser existencial, porque es en lo existencial donde está arraigado tu proceso esencial de vida. Lo que pasa en tu mente, tu pensamiento y tu emoción son psicológicos. Son solo una pequeña consecuencia de la vida. No son la vida. Ahora mismo podrían mantenerte totalmente ocupado. Tu pensamiento y tus emociones puede que te mantengan completamente ocupado ahora mismo, pero son solo una pequeña consecuencia de la vida. No son la vida. Puedes pensar lo que quieras. Incluso si estás profundamente dormido, sigues siendo vida. De hecho, estás más vivo cuando no hay actividad psicológica. Si has conocido algunos momentos de lo que llamas más allá, esos fueron momentos en los que estabas libre de lo psicológico. en esos pequeños momentos de libertad de lo psicológico, estás más presente que nunca. Años de vida, unos pocos momentos donde estás libre del proceso psicológico, fueron los momentos más significativos de presencia en tu vida. Así que, ese pequeño sabor que has conocido, debes invertir tu vida en esa dirección, no en lo que dicen tus pensamientos, no en lo que dicen tus emociones. Tus emociones y pensamientos pueden decir lo que quieran. Dirán una cosa hoy, mañana por la mañana cambiarán de opinión. Son como el chisme local, continuamente cambiando. Cambia continuamente lo que la gente habla hoy y de lo que hablará mañana. Del mismo modo en tu mente, sea cual sea tu proceso de pensamiento, sea cual sea tu proceso emocional, es solo un chisme local, muy localizado en ti. Disfrútalo si es agradable, pero no creas en él. Si te gustan los chismes, disfrútalos. Los chismes son para el entretenimiento, no empiezas tu proceso espiritual con chismes. No empiezas nada que realmente importa para luego dedicarte al chisme si el sabor de lo divino ha llegado a ti. Entonces verás que el entretenimiento no significa nada. De repente, el entretenimiento no significa nada en absoluto para ti, porque todo el entretenimiento parece demasiado rancio y ridículo para alguien que ha probado lo real. que ha probado que ha probado lo real. Gracias.